El perfume de su almohada Sintiendo en tu boca sus besos que saben a mi bien Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tener? ¿Quién como tú? ¿Qué solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué tarde a tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú? ¿Qué con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, Fonsi? ¿Y esa isla del encanto? ¿Aquí? Lucero Esas noches de locura Tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan Lo sé Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tener? ¿Quién como tú? ¿Qué solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? ¿Qué solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde o tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres ¿Quién como tú? ¿Quién como tú?